Si amas a alguien Díselo ahora Porque el tiempo tan solo es un suspiro Aún recuerdo ayer cuando era niño Volteo la cara y mis hijos han crecido Me pasé la vida buscando fortuna Para que mis hijos vivieran mejor Los mejores años se fueron sin sentido Y sin darme cuenta ya mi tiempo se acabó El señor de las canas Me cantaron ayer Recordando a mi viejo No pude contener Una lágrima rodó por mi mejilla Pues las mismas canciones Le cantaba yo a él Y donde quiera que estés mi viejo Te recuerdo con cariño Esta es tu banda El Limoncito ¡Ánimo! Si aún los tienes No tengas dudas Dile a tus viejos Cuánto los amas No desperdicies ningún momento Porque es mentira lo que alguien dijo Que sobra tiempo El señor de las canas El señor de las canas Me cantaron ayer Recordando a mi viejo No pude contener Una lágrima rodó por mi mejilla Pues las mismas canciones Le cantaba yo a él Una lágrima rodó por mi mejilla Pues las mismas canciones Le cantaba yo a él Eh, 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 eh Gracias por ver el video